El bazar municipal tiene un 60% de avance en su construcción, incluso han comenzado a rellenar la calle 27A entre 26A y 26, que quedará como una explanada libre de tránsito, en la actualidad es una de las arterias para rodear el parque principal José María Campos de Motul. El director de Obras Públicas Municipales, Joel Can Calderón, explicó que la construcción del nuevo bazar municipal tiene un avance del 60% y se ha programado terminarlo antes del término del gobierno del alcalde Mario Sosa y Lugo. El 20 de junio pasado comenzó la demolición del bazar municipal y la construcción del nuevo espacio que albergará a los locatarios de la cancha. El proyecto de rehabilitación y saneamiento del área de alimentos procesados, como está registrado oficialmente en la reconstrucción del bazar municipal, tendrá un costo total de 6.876.079 pesos con 41 centavos. El bazar municipal representaba un lugar importante en el centro histórico. El alcalde Mario Sosa se comprometió a darle solución y cumple con la construcción de un nuevo espacio que sin duda ha sido bien recibido por la ciudadanía. La información y las imágenes son de Mauricio Cantec.